Estamos aquí ya luego de ocho días de aquella madrugada en la que hicimos el trasplante. El proceso en total duró aproximadamente unas tres horas y luego de eso pues la señora fue a terapia intensiva, pasó un día ahí y al siguiente día ya vino acá al piso. Afortunadamente luego de eso ya comenzó a producir orina en cantidades normales. Sí, ahora me siento muy bien, demasiado bien diría yo dono gracias a Dios. De la intervención que tuve claro al principio es un poquito duro ¿no? Que viene un dolor y más que todo yo que a los casi 12 años volví a orinar entonces es bien difícil ¿no? Bien difícil para mí entonces pero poquito a poquito uno hay que adaptarse y yo sé que es por mi bien para cada día estar mejor ¿no? Bueno, la evolución ha sido bastante favorable. Hemos tenido un descenso progresivo de los elementos tóxicos que se eliminan a través del riñón y ya está en entrenamiento para que tenga una buena adherencia al tratamiento. Hoy para mí es algo inimaginable, es algo nuevo, me siento una mujer nueva, renovada, diferente y que voy a poder hacer muchas cosas que tenía en mente, en sueños. Ya que la vida me dio una nueva oportunidad como vuelvo y digo y digo tengo que aprovechar a lo máximo pues con mi hijo, mi esposo que son ángeles caídos del cielo para mí. Aquí tenemos toda la infraestructura necesaria, todos los equipos, el material humano, todo está listo para atender a los pacientes afiliados de la mejor manera posible. Que tengan confianza y que vengan, se acerquen, pregunten por el programa de trasplante, que es uno de los mejores métodos de tratamiento para la insuficiencia renal. Un agradecimiento súper especial al Hospital Carlos Andrade Marín por la ayuda y el apoyo que me han dado, por ayudarme en esta nueva vida que estoy empezando, gracias a ellos y adiosito también, gracias.